Las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca terminamos de presentar ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad un segundo informe denominado por Gritos de las Mujeres por la Memoria, la Reparación y la Libertad y en él lo que hacemos es narrar todas las afectaciones que las economías tanto legales como ilegales han realizado en nuestros territorios, en nuestros cuerpos y en nuestros proyectos de vida El informe fue presentado por cuatro organizaciones de mujeres de cuatro municipios de esta región nortecaucana que ha sido fuertemente afectada por el conflicto armado y que lamentablemente hoy a pesar de la firma del Acuerdo de Paz continúan brotes de violencia muy fuerte y se profundiza la violación a nuestros derechos humanos y étnico-territoriales Hoy los líderes y las lideresas tenemos que decir que no solo debemos de cuidarnos por la pandemia generada por el COVID-19 sino que también tenemos que seguir cuidándonos por todos los temas de inseguridad que lamentablemente se suscitan en nuestros territorios a raíz de la riqueza y la biodiversidad que ellos representan ¡Gracias!